Mejor partir antes de amar Antes de amar Como aman los demás Yo no podría soportar Enamorar Y luego terminar Cuántas veces los he visto llorar Cuántas veces los he visto morir Yo no quiero ser igual que aquellos y sufrir No quiero amar No puedo amar Más con el tiempo encontraré A quien al fin creer Y que me habrá de ser así No ames jamás Sin consultar el corazón Cuántas veces los he visto llorar Cuántas veces los he visto morir Yo no quiero ser igual que aquellos y sufrir No quiero amar No puedo amar Más con el tiempo encontraré A quien al fin creer Y que me habrá de ser así No ames jamás Sin consultar el corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. Noche tras noche espero, el momento de soñar Aunque en el cielo vivo, algo que nunca será Son dos amores imposibles, sueños no pueden estar Sueño que voy contigo, caminando por el mar Oigo gaviotas cantando, oí que la suena sonar Siento la brisa en mi cara, siento tu cuerpo durar Y no quisiera pensar que la noche terminará Y que en la realidad, nuevo día será Y yo tendré que esperar la noche para soñar Soñar mis sueños de amor, donde mi reina serás Oigo gaviotas cantando, oí que la suena sonar Siento la brisa en mi cara, siento tu cuerpo durar Y no quisiera pensar que la noche terminará Y que en la realidad, nuevo día será Y yo tendré que esperar la noche para soñar Soñar mis sueños de amor, donde mi reina serás Siento la brisa en mi cara, siento tu cuerpo durar Y yo tendré que esperar la noche Siento la brisa en mi cara, siento tu cuerpo durar